La Escuela de Ciencias de la Información de Córdoba tiene que ser facultad de comunicación social porque primero es una reivindicación histórica no nos debemos olvidar que en la época de la dictadura militar de la última dictadura militar es donde se le baja el status se le baja el rango a esta unidad académica que siempre tuvo la pretensión de ser una unidad académica con autonomía con todo el impulso que tenía la información en aquella época por un lado eso, por una situación de reivindicación histórica en segundo lugar tiene que convertirse en facultad por una simple razón y de absoluta actualidad las comunicaciones en este momento de nuestra historia como humanidad como continente, como patria grande, como Argentina, como República Argentina tienen un rol cada vez más determinante, un rol crucial en lo que es la política, la conformación de ciudadanía la capacidad de generar y distribuir conocimiento a tal punto que este sistema informal de aprendizaje y enseñanza compite o se equipara a los sistemas formales a las instancias educativas formales y la experiencia de realidad que tenemos está mediatizada por el sistema de medios entender la comunicación en su importancia nos dice que el estudio de la comunicación la capacidad de preparar técnicos, la capacidad de preparar investigadores la capacidad de preparar gente que desarrolle conocimiento y pueda aplicarlo en realidad es un recurso estratégico, esa capacidad de nuestras sociedades o sea, formar comunicadores que con criterios de ética, de responsabilidad de mirada bajo la construcción colectiva de mirada de construcción de la democracia es un recurso estratégico para nuestro país por todo eso y muchas cosas más que podríamos enumerarla y pasarnos horas es que la Escuela de Ciencias y de Información tiene que ser facultad ¡Suscríbete al canal!